La actriz mexicana hacia Clint González pondrá en manos de sus abogados sus dimes y diretes con un hechicero, como informamos ayer, quien asegura que ella mandó a que lo golpearan para que no revelara quién es el padre de su bebé, pero ella ya había declarado que fue una inseminación artificial. Escuchemos. Los temas legales no se litigan en medios de comunicación, se litigan en los juzgados. Entonces, les puedo decir que yo estoy haciendo mi parte y no la voy a hacer mediáticamente, porque eso me pondría en un nivel que es poco inteligente. Entonces, las cosas están haciendo como corresponden, con las áreas que corresponden. Charlene, por ahora, se consente en el restaurante que inauguró ayer en la Ciudad de México.